Que vengan a esta feria, que vengan a la feria de economía solidaria, porque detrás de cada producto, como dicen ellos, hay una familia. Es una economía social donde hay mucho esfuerzo de cada producto que vienen a comprar. Y si alguien en Navidad piensa en un regalo, tiene que pensar en un regalo hecho con amor. Y bueno, aquí está el ejemplo. Estamos con Nicolás Janelone, que es el nuevo secretario de economía social, con muchísimos artesanos, emprendedores. Y bueno, convocando al público aquí, en esta querida Plaza San Martín, van a estar hasta el día jueves. Miércoles. Miércoles. Miércoles de 9 a 19 horas. Ahí está. 9 a 19 horas en Plaza San Martín. Trabajan durante todo el fin de semana para que el producto esté aquí. Y la verdad que uno ve cómo ha ido mejorando cada uno de los productos. Así que vamos a darle un nuevo impulso a la economía social y solidaria de la ciudad. Y bueno, el mejor impulso es que venga la gente y se lleve algo para un familiar. Y diga, esto se hizo con el amor de una familia que vive de su trabajo. Así que los convocamos.